¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fácil te olvidaste de todos mis besos, fácil te olvidaste de mi gran amor Pero así en la vida tendré que aguantarme, aunque muera ahogado en un mar de licor Tóquenme mariachis por sus lindos ojos, el abandonado y amargo dolor Y aunque no la olvido siento un gran consuelo, al oír que tocan por un gran amor Ay compadre Toño, me traes bien herida esta condenada verdad de Dios Que cabe en mi tumba que voy a morirme, que si no me muero la voy a buscar Y aunque quiera odiarla no puedo lograrlo, a mi corazón no lo puedo mandar Si nunca han sentido lo que estoy sufriendo, es que no han querido a nadie de verdad Los grandes amores se clavan muy dentro, y llorando sangre los puedes sacar Tóquenme mariachis por sus lindos ojos, el abandonado y amargo dolor Y aunque no la olvido siento un gran consuelo, al oír que tocan por un gran amor